Venezuela ratifica su compromiso y tenemos hasta los recursos para arrancar con el proyecto. Vamos a construir una refinería con capacidad para 140.000 barriles de crudosidio venezolano allá en la localidad de Homme. ¿En cuántos años vamos a...? ¿Cuándo venimos a inaugurarla, Rafael? ¿Cuántos años? Dos años. Dos años. Pudiéramos venir para celebrar nuestra victoria de diciembre del 2012 allá en las presidenciales. Venimos a celebrarla comenzando el 2013. ¿Sí? ¿Adrúbal, qué dices tú, Adrúbal? Celebramos aquí la victoria. Bazar, vamos a celebrar nuestra victoria de diciembre del 2012 en las presidenciales allá inaugurando la refinería. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, con mucho gusto. Bueno, miren, voy a terminar. Voy a terminar. Esta mañana hicimos una buena reunión con empresarios sirios, empresarios venezolanos. Les invito y les invitamos a que no se cansen, no desmayen en el empeño porque los necesitamos. Por más problemas, por más problemas, obstáculos que haya en este camino que estamos abriendo, Damasco a Caracas, no, que nadie se rinda, que nadie se canse. ¿Quién dijo que era fácil todo esto? No, estamos, vamos contra corriente, pero algún día pondremos la corriente a nuestro favor y todo circulará con naturalidad y con una gran fuerza. Esta mañana instalamos el consejo empresarial y comercial sirio-venezolano. Estamos resueltos a disparar el comercio y lo vamos a lograr, lo vamos a hacer con el apoyo de ustedes allá en Venezuela, aquí en Siria. Y no solo bilateral, no. Venezuela, tú sabes, Bachar, puede ser un puente perfecto para llevar productos sirios a otros países del ALBA, del Caribe, de Suramérica. Y Siria puede ser generosa, también un puente para que productos venezolanos lleguen acá y de aquí los distribuyamos conjuntamente a otros países de toda esta parte del mundo. Miren que hay una situación muy difícil en lo económico.